Música Amigos de Agriforme, que placer reencontrarnos en esta mañana de miércoles 24 de febrero Las lluvias aparecieron también esta semana, lo hablábamos ayer aquí en Agriforme y bueno, indudablemente que continúan las consecuencias en este sentido La verdad que viene bastante complicado para el sector vitivinícola uruguayo que era lo que menos que precisaba eran lluvias y lo que más precisaba era bastante sol de hecho Hay algunos temas que estuvimos analizando en la jornada que lo vamos a poner a consideración de ustedes en la jornada de hoy que tienen que ver con temas sanitarios Llovió prácticamente todo febrero Continuó lloviendo esta semana Por eso fuimos a buscar a técnicos en el Laboratorio Viro de Santa Elena para hablar, por ejemplo, de enfermedades clostridiales de problemas podales asociados también a estas lluvias y el periodo de secado, que es importante para el sector lechero y las tomas de lanares, que también es importante hablarlo ¿Por qué? Quisimos poner el espectro sanitario sobre la mesa y de eso es que vamos a estar analizando Otro tema, la ivermectina contra el COVID-19 ¿Es realmente eficaz? Es otro de los temas que vamos a estar hablando con el presidente de la Cámara de Especialidades Veterinarias con Eduardo Otonelli en algunos minutos nada más En mayo del 2020, investigadores australianos afirmaron que la ivermectina podría evitar el SARS o el COVID que se replicaría realmente en cultivos celulares En América Latina se confía en su eficacia No hay novedades Pero sí ha sacado un comunicado en las últimas horas la Cámara de Especialidades Veterinarias de eso vamos a estar hablando en minutos nada más Así comenzamos Agroinforme en esta mañana de miércoles Soñando con regresar Fue larga tal vez la ausencia Anduve por la querencia Detrás de lo fraternal Allá en el algarro oval Que al norte me lleva De chango yo supe andar Descalzo por los caminos El rumbo de un peregrino Cantando tome al final Nostalgia de aquel lugar Que llevo conmigo Múltiqa Una manera distinta De vivir la vida Vamos a comenzar a analizar estos temas Vamos a poner a consideración de ustedes Temas importantes realmente Que importan y mucho Y que el productor realmente se la juega Del punto de vista de rentabilidad Y de producción y de eficacia El Uruguay todo Con temas sanitarios se la juega Vamos a hablar en este caso Con el doctor Sebastián Eisman Sobre enfermedades clostridiales La clostidiosis Como el ganadero Bien lo tiene en claro Es una enfermedad que ocurre Durante todo el año Afecta a todas las categorías Por igual Más fuertemente A las menores de dos años Es una enfermedad Que en esta época También al cambio De las pasturas El ingreso a las pasturas De otoño Hay que tener cierto Un especial cuidado Es una enfermedad Que es de curso agudo Por lo que los animales Aparecen muertos Prácticamente de un momento a otro Lo que impide La instauración De un correcto tratamiento De un efectivo tratamiento Todo eso Lleva a que La manera de combatir La enfermedad Sea a través de la prevención Y la prevención A través del uso De las vacunas Es una enfermedad Que causa Grandes pérdidas económicas Porque Lleva indudablemente A la muerte del animal El productor Siempre Lo tiene en cuenta Y generalmente Hay pocos Productores Que no tengan Dentro de un plan sanitario La inclusión De la vacuna Para clostriosis ¿Y cómo los programas? Bueno Desde Virgo A Santa Elena Hablamos sobre La clostrisan La clostrisan No de más T Son vacunas Que tienen años En el mercado Que son muy seguras Son muy efectivas Se dan anualmente O a veces Dependiendo El desafío A campo Se puede llevar A periodos Más acotados De tiempo Semestralmente O dependiendo El desafío A campo Son vacunas Que Hablamos De una inversión En sanidad Porque La utilización De la vacuna Te protege Contra Esta enfermedad Que te lleva Indudablemente A la muerte Del animal Y a pérdidas Económicas Grandes Estamos en Un momento De promoción Donde Comprando Productos De Santa Elena Virgo Se compite Por un Sorteo Donde Se sortea El tanque Lleno De combustible Por todo el año Lo cual Favorece También Al productor Y estamos En búsqueda De Aportar No solo De la parte Técnica De la parte De los productos Sino también Con esas promociones Que colaboran En la producción Igual es una motivación Más porque el productor Sabe que lo tiene que utilizar El costo-beneficio Muy claro Y la calidad De la vacuna Es un hecho Exactamente Es una enfermedad Que prácticamente Está Tallada En piedra En el plan sanitario De los ganaderos Porque Se sabe Se conoce Y no se expone Al riesgo De no vacunar Las ceremonias Contra clostridios Por lo tanto Es una enfermedad Que se combate Y Se usa La vacuna Como Muy segura En el plan sanitario Y cada vez Se utiliza más Sí Es una Vemos que año a año Las dosis Que Que se efectúan En el país Crecen También En parte Por Por La conciencia De Que la vacunación Es una inversión Y te Hace Evitar Pérdidas Económicas Importantes Hablamos Hablamos también Con el doctor Felipe Colosimo A propósito Del tema De problemas Podales Asociados A las lluvias Sobre todo En el sector Lechero En este momento En este momento Donde estamos Indudablemente Días atrás Semanas atrás Pasando por Un exceso De lo que son Lluvias Precipitaciones Genera un escenario Propicio Un escenario Donde Indudablemente Hay diferentes Afecciones Diferentes Pastologías En lo que es La productividad En lo que es El sistema Sobre todo Lechero Y donde ahí Quiero hacer un poco De énfasis Realmente Esa acumulación De barro En el animal Lechero Juega un papel Pronto adelante En lo que son Afecciones podales Y bueno Y lo que es Sobre todo El impacto En lo que son Los procesos De la productividad En lo que son Los procesos En el consumo De la materia seca Y por ende En el consumo En la En la Eficiencia En la producción Juega Todo lo que es El bienestar animal Hoy es un tema Muy en auge Y realmente Este tipo De patologías Si bien Muchas veces Lo dejamos de lado Pero realmente Juega un rol Importante En lo que es La producción Y es ahí Que como Laboratorio De productos Veterinarios Virba Cuenta con Un producto Realmente Que ha sido Muy eficiente En el mercado Que es el Curaceb Dugo Es un producto Que combina Muy estratégicamente Un antibiótico Con un Antiflamatorio Como es el Sextiofur Y el Ketoprofeno Realmente Es un producto Que ha dado Muy buenos resultados Y sobre todo En aquellas patologías Como puede ser Una dermatitis Interdigital O un Flemon Coronario Que son Patologías De inflamación Y realmente El AINE Juega un rol Importante En ese sentido Siguiendo Un poco Lo que es La línea Del laboratorio Indudablemente Lo que son Los controles Es fundamental Y lo que es El servicio De lo que es La pre-venta Y post-venta Técnica Hacia todos Los colegas Hacia todos Los productores Eso estamos Constantemente En lo que es Todo lo que es El territorio Nacional ¿Hay conciencia Del productor En utilizar Este tipo De productos? Hay una Conciencia Realmente En el último Tiempo Sobre todo En ver Ese costo-beneficio En lo que es La inversión De un producto Para la eficiencia Productiva Realmente Se ha habido Muy reflejado En el productor Y sobre todo En el técnico Y los costos Pueden ser importantes De no tratamos Exactamente Los costos Hoy se están hablando Que son sensiblemente Muy superiores A lo que es Una inversión En un producto Como puede ser El Curacep Duo A lo que puede ser En la productividad Esa bajada En lo que es La producción de leche Por ende Obviamente En el consumo Como dije anteriormente En materia seca Que va a generar Esa bajada En la producción Vos que estás En la zona de influencia Importante Del sector lechero Que es Florida ¿Cómo ha sido El comportamiento? ¿Se ha recuperado El sector? Sí El sector Realmente Bueno No podemos dejar De decir Que viene Hace ya Un largo tiempo Sufriendo un impacto En lo que es En la parte De la económica Si bien El productor Es un productor Que está fuerte Que está fuerte En el sentido De asesoramiento Técnico Tecnología Herramientas Y por ende Es un sector Que sigue pujando La realidad Que este último tiempo En comparación Lo que es Sobre todo La parte De productividad Sigue en la alza Y que eso Y que eso Indudablemente Va a ir acompañando La parte Económica Que son factores Que a veces No dependen Tanto De la producción En sí Sino que Dependen más De factores externos Pero indudablemente El empujón Y el envión De lo que es La producción En lo que es La cuenca lechera Sigue al alza El productor lechera Es uno de los que más gasta Dentro de la producción ¿Tiene la mirada Sanitaria Es importante Indudablemente A aportar a esto? Sin duda La producción lechera Nosotros decimos Que realmente Es un sector Donde hay una inversión De lo que es La tecnología Las herramientas Y está siempre Constantemente Actualizándose Constantemente Buscando esa inquietud Y esa proactividad En lo que son En términos De lo que es Buscar en la sanidad Como en la alimentación En búsqueda siempre De los resultados Y en búsqueda siempre De la rentabilidad Del negocio Indudablemente Se ve siempre Constantemente Enseguida de la pausa Vamos a estar hablando De dos temas También importantes Que recién decíamos El periodo de secado Con Eduardo Tonelli Y Tomas del análisis Con la doctora Adriana Droco Ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!